El presidente Enrique Peña Nieto destacó que más de la mitad de los empleos que se generan en el país se han dado a través de las micro, pequeñas y medianas empresas, y además, durante su administración se incrementó de manera considerable el número de patrones ante el IMSS. El huracán Florence alcanzó la categoría 4 de la escala Zafir-Simpson mientras avanza por el Atlántico hacia la costa este de Estados Unidos, donde un millón de residentes de California del Sur recibieron la orden de evacuar la zona costera. La Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentaron la primera orden de aprehensión en contra de un joven por delito de motín. Luego de los hechos registrados en Ciudad Universitaria el pasado 3 de septiembre, el procurador capitalino Edmundo Garrido informó que el imputado de 29 años de edad fue trasladado al reclusorio norte. La participación del Papa Francisco en el proceso de pacificación de México será solamente como una opinión, y no a través de un tratado internacional, informó el futuro canciller Marcelo Ebrard. El argentino Diego Armando Maradona afirmó que asume la responsabilidad de la Dirección Técnica del Equipo Dorados de Sinaloa, del Ascenso MX del Balompié Azteca, de la misma forma en que alguien tiene a un hijo en sus brazos. Con ritmos más caribeños, la cantante y compositora Mola Ferte le baila y besa a Diego Luna en su nuevo video El Beso, primer sencillo de su nueva producción discográfica. Con una producción literaria que abarca títulos de ficción como cuentos y novelas, además de ensayos y textos informativos, la escritora argentina Marcela Montes resultó ganadora del 14º Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil.